Y os digo, a partir del 26 de junio, cuando ganemos las elecciones, porque estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones y de que va a haber un gobierno socialista al frente de la Moncloa a partir del 26 de junio, tenderé la mano a izquierda y a derecha. Porque son muchos los desafíos que tenemos que afrontar como sociedad. Son muchos los desafíos que van a exigir de una mirada progresista, pero del concurso de todas las fuerzas políticas, tanto a izquierda como a derecha. Y la pieza central de ese cambio será el Partido Socialista Obrero Español. Mirad, si algo ha quedado claro para el conjunto de españoles y españolas desde el pasado 20 de diciembre hasta ahora, es que cuanto más fuerte esté el Partido Socialista, mayores garantías de cambio habrá. Así que os propongo una cosa. Respondedme con un sí o con un no. ¿Queréis cuatro años más de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa? Bien, bien. Aquí tenemos un cantante de ópera. Pues vamos a decir un sí alto y claro al cambio el próximo 26 de junio. Muchísimas gracias. Os dejo con Meritxell Bate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!